Varios sitios cuentan con fuentes gratuitas que podemos descargar e instalar en nuestro equipo. Cuando las descargamos suelen estar comprimidas, entonces hacemos clic con el botón derecho del mouse y elegimos la opción de extraer. Podemos extraer aquí y en la carpeta que nos encontremos, en este caso descargas, veremos los archivos sueltos o extraer en y el nombre de la carpeta, que en este caso creará una carpeta y dentro de ella colocará los archivos. Este es el sistema que utilizaremos. Aquí observamos que está la carpeta con el archivo en su interior. Este archivo debe ser instalado en la carpeta fuentes del sistema para que sea reconocido por los programas. Entonces, utilizamos el botón derecho del mouse nuevamente y tenemos una opción que dice instalar para todos los usuarios. Aquí vemos que se ha instalado la fuente. Para esto abrimos un procesador y buscamos en el listado la fuente que acabamos de instalar.